Un domingo de mucha reflexión, un domingo de mucha sensibilidad en el programa de ayuda. El día de hoy te invito a que te sumes con nosotros a este programa de bondad. Esta bondad tan linda llamada ayuda. Y yo te acompaño, quiero que me acompañes más bien a dar agradecimiento a cada una de las personas y mires los milagros que suceden aquí en el programa ayuda. Vamos a agradecer a José Juan Suárez Domínguez de cuatro años que por fin se logró su meta. Se rebasó su meta. Adelante. Muchas gracias por ayudarnos a mi hermanito y a mi familia porque yo quiero mucho a mi mamá y quiero que mi mamá llegue a terminar la enfermedad. Yo quiero estar aquí con toda mi familia. Ahora quiero que ayuden a mucha gente. Muchas gracias. ¡Ah! Existen los milagros, ¿verdad? Se requerían 25 mil pesos, pero hubo tanta generosidad y hubo tanta felicidad ese día que se rebasó la meta con 64 mil 200 pesos para el meta cumplida. Y de esta manera arrancamos ayuda. Feliz como toda cualquier mamá. Esperando que llegara el día y salir del hospital con ella e irme, pero pues no fue así. Ella se quedó. Me dijeron que tenía un drenaje venoso. Tenía las venas cruzadas y había que reconectarlas normalmente para que el funcionamiento de la sangre correa normal en todo su cuerpo. Este, pues Valeria tuvo un padecimiento de una malformación congénita, en la cual me dijeron que tuvo una conexión anómana de las venas del corazón. Le hicieron la tracheotomía para que ella pudiera respirar por sí misma y pensaban que con eso ya no fue así. Ella necesita cuidados por así día y noche. Ella no puede estar sola en ningún momento porque, como ven, pues tiene su ventilación y cualquier cosa que ella haga movimiento es riesgo de que le pueda pasar algo. ¡Fuerte el aplauso! Es una niña guerrera. Hoy todos por Valeria. Y estoy contenta y muy feliz de estar. Oye, un equipo tan hermoso. Camarógrafos, producción, audio, caro. Y el día de hoy, pues, mis tres amigas favoritas. Bueno, yo, ustedes dos que son mis favoritas. Así le dices a todas. No, no logra más decirlo. No es cierto. Edith Murrieta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien contenta porque hoy le toca a Valeria. Hoy va a ser ella la ganadora de este milagro entre todos. Y, pues, a marcar al 1340-2021 no hay que perder tiempo porque tenemos que superarlo como el domingo pasado. Oye, qué milagazo. Ahora sí que real, Alejandra. Se vivió algo bien bonita. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Los teléfonos no paraban de sonar y hoy queremos que nuevamente empiecen a marcar al 1340-2021 porque es un ángel. Un ángel que necesita de ángeles mayores para poder rebasar esta meta y dar la mejor calidad de vida. Así es que hay que empezar a conocer la historia de Valeria de seis meses de edad que tiene una familia hermosa, una mamá guerrera. Y con tu ayuda vamos a poder salir adelante. Me imagino. Ahorita que dijiste los ángeles mayores como la película esa de Me enamoré de un ángel. Así que todos nos pongamos a ser misioneros, ¿no? De ayudar a alguien, de ser parte del milagro de alguien. Y yo creo que ahorita Valeria viene vestida de un mensaje que se llama ayúdame y ayudarás también a tu alma. Yo siento que esto es parte de nuestro credo, el poder tener esa palabra de decir, ayúdenos el uno al otro. ¿Cómo se llama eso? Sí, ayuda a tu prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como ustedes lo sientan como le han dicho desde chavito hasta ahora. Y pues esta es la mejor oportunidad para ayudar. Hoy invito a que se enamoren de este caso y empiecen a emprender esa bonita lección o esa bonita acción de ayudar. Empieza a marcar al 13 40 20 21. Hoy vamos a ayudar a Valeria de seis meses. Ella es de Guadalupe, Nuevo León. ¿Y qué les parece, chicas, si conocemos su historia? Vamos. Se van a enamorar. Venga. Amigos de domingo, otro domingo más, donde tú vas a ser parte de un milagro, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, entre todos hoy le vamos a ayudar a la pequeña Valeria. Ella tiene seis meses. Y bueno, pues ella necesita mucho de nuestra ayuda. ¿Verdad que sí le vamos a ayudar? ¿Quieres conocer su historia? Venga, vamos a conocerla. Hola, hola. Ayuda ya llegó. Feliz como toda cualquier mamá, esperando que llegara el día y salir del hospital con ella e irme, pero pues no fue así. Ella se quedó. Me dijeron que tenía un renaje venoso. Tenía las venas cruzadas y había que reconectarlas normalmente para que el funcionamiento de la sangre corriera normal en todo su cuerpo. Este, pues Valeria tuvo un padecimiento de una malformación congénita, en la cual me dijeron que tuvo una conexión anómana de las venas del corazón. Este, pues no tenía un pronóstico muy bueno. Le hicieron la trastomía para que ella pudiera respirar por sí misma y pensaban que con eso ya no fue así. De entrada, ella es un milagro que todavía esté aquí con nosotros. Este, pues esto le hicieron, le diagnosticaron estenosis en las venas pulmonares. Se hizo pendiente al ventilador, al oxígeno, se le generó displasia pulmonar, hipertensión pulmonar. Hubo días que me decían los médicos, despídase de su hija porque no sabemos si iba a pasar la noche. Me decían que estaba inconsciente. Yo creo que, yo siento que ella recuerda todo eso, lo que yo le decía. Que echaron ganas, que uno salió adelante, que ella era una luchadora, que tenía un propósito, como todos nosotros. Y que, pues ella se estafa con ella. Pues eso creo que es muy valiente, yo creo que más que uno. En todo, como de dónde ha sacado todas esas ganas de vivir. Han sido, yo creo, muchas. Seis meses en el hospital. Yo les pido su apoyo, porque Valeria es una bebé que ocupa cuidados, es de terapia intermedia de ella, lo que está aquí en la casa. Ella necesita cuidados, podrás ir día y noche. Ella no puede estar sola en ningún momento, porque como ven, pues tiene su ventilación. Y cualquier cosa que ella haga movimiento, es riesgo de que le pueda pasar algo. Ahorita me gustaría mucho que todos nos pusiéramos la mano en el corazoncito y decirle a Valeria que no se me preocupe, que todo va a estar bien, que vamos a marcar al 13, 40, 20, 21, y que todos nos vamos a unir. Para que ella siga su tratamiento y siga con este milagro. ¿Te apuntas? 13, 40, 20, 21. Es la llamada para Valeria. Valeria tiene seis meses, su mamá es una guerrera, es madre soltera. Así es que en este momento comienza a marcar y empieza a ser tu donativo, Alejandra, cardiomiopatía no especificada es lo que tiene, ¿verdad? Así es, ella tiene un problema en el corazón y necesita de muchos cuidados especiales de por vida. Su mamá realmente es una enfermera de 24 horas, porque como lo decía en el video, no puede estar la bebé sola ni un minuto. Necesita siempre estar al pendiente, al cuidado, checando que pueda respirar, dándole la alimentación por la sonda. Necesita pañales, guantes, sondas, todo lo que es material de curación. Por eso estamos acudiendo a tu generosidad, llamando a tu corazón para que empieces a marcar al 13, 40, 20, 21. Y apoyemos a esta madre guerrera, que dentro de todas las cosas que ha hecho para sacar a su hija adelante, ella ha realizado diferentes actividades porque necesita, ella necesitaba, por ejemplo, lo que es la ventilación y diferentes aparatos que son muy costosos. Y ahí vemos el esfuerzo de una madre por sacar a su hija adelante en esta difícil situación. Estamos viendo también, Edi, te platicaba su mami, Vanessa, que tuvo una operación a corazón abierto. Sí, claro, pero lo que más me tiene admirada de esta familia es de cómo lo transportan, cómo la transportan al hospital cuando es una... ya ves que ella está en cuidados intermedios. Tiene lapsos duros en el proceso de... Fuertísimos, Chely, no tienes idea, Chely. Te da cuenta, Alejandra, que este aparato que ven ahí, que trae aquí, es para respirar, es un respirador artificial. Ella sin eso no puede vivir, punto. De hecho, más adelante vemos en donde su mamá la está bañando, entonces le tiene que quitar por un momento ese respirador y es como si le taparan la nariz. Realmente es de vida esto. Es de por vida hasta que le hagan todo lo que va a pasar, que para eso vamos a contar hoy. Necesitamos de tu ayuda 25 mil pesos a todas las mamás empresarias, emprendedoras, empresarios que están viendo este programa. Es la vida de una niña de seis meses, una niña guerrera, Valeria, Valeria Sosa Arellano de seis meses, el cual le mandamos saluditos también a sus abuelos porque han estado unos angelotes. Son unos guerrerotes, ¿verdad? Platícame de ellos. Y luego te cuentas, Chayita y Alejandra, les platico. ¿Ves a la entrevista de la mamá? Y ya te cuentas de que la ves muy fuerte, ¿no? Y ya, pues yo estaba entrevistándola y todo. Y ya, de que toda bien fuerte, nunca se quebró. Ya de que mi hija tiene que vivir, mi hija es esto, ella puede. Chao, chao, chao. Y yo la veía bien valiente y dije, ¿dónde saca tanta fuerza esta mujer si yo al ver a esta angelito empiezas a sentirte débil como ser humano, ¿no? ¿Ves esta cosita tan frágil que es donde te sientes mal? Y luego, esta mujer tan guerrera. Oye, ya salimos de la entrevista y la mamá, hola, buenas tardes. Las estábamos esperando y ya de cuenta que igual de mal, de valiente. Yo creo que estas experiencias de vida que te manda el de arriba, pues no cuentas para quebrarte o quebrantarte porque no hay chance, Alejandra. Se lo manda, estas experiencias se lo manda la gente guerrera. Y nos damos cuenta que ellas son gente guerrera y están esperando tu donativo al 1340-2021. También hacemos una invitación a la gente que está fuera de Nuevo León a que marque al 01800-2444. O bien, si estás en Estados Unidos, puedes marcar al 011-5281-1340-2021 y empezar a sumar, empezar a apoyar y que el donativo promesa aumente para extenderle la calidad de vida que tanto le necesita. Estamos viendo las imágenes realmente. Ay, es un angelito. Esa camiseta que trae puesta la mamá de Valeria es una campaña que tuvieron ellos para poder comprar el respirador. Ah, ok. Entonces, mira, checa en esa donde dice tocando corazón. Ok. De hecho, aquí tengo, a ver, aquí traigo, ahorita les voy a enseñar, porque ahorita nos ponemos la camiseta también. Sí, claro. Me dieron unas. Mira, fíjate, otra de las cosas que hay que comentar, que la casa donde viven está construida de concreto. Es de dos plantas, consta de tres cámaras, sala, comedor, cocina, baño. Cuentan con mobiliario básico solamente porque todo se les fue en el respirador, ¿verdad? En el respirador y en el cuarto especial para ella. ¿Ese cómo es? Es un cuarto tipo cunero. Cuando vas a conocer a los bebés y es como tipo así de que están los cuneros. Bueno, así el abuelo lo acondicionó con una ventana larga para que llegaran las visitas a verla, para que no metamos cualquier bacteria en nada. Nosotros, por ejemplo, Carito y yo, que cuando fuimos a grabar, y Adriana Miranda, un saludo, nos tuvimos que poner al material, todo para poder pasar con ella a grabar, ¿no? Pero son tan cuidadosos los abuelos, la mamá. En ese cuarto hay una cama, no puede haber un cunero, porque es tan rápido lo que tienes que hacer que inutilizas un cunero para la niña. Entonces ahí duerme la niña y la mamá. Imagínate la mamá toda, o sea, ella no ha podido dormir en una cama como tú, como todos los que estamos aquí, durmiendo normal. Tiene que sacrificar. Y no puedo sacrificar todo eso, ¿no? Entonces, este, son, para mí es toda mi admiración y me gustaría mucho, porque todos siempre pensamos en nuestra familia. Claro. En rezar, que por cierto, yo soy parte de una familia que ahorita está pidiendo por un tío mío que lo quiero mucho. Imagínense, estoy de padre mío, por favor, bendice a mi tío, que todo salga bien, padre mío, por favor, te pido por favor por mi mamá. Pero a veces también es bueno, de repente, también darle una mano y echarle una mano a los hijos también de nuestro padre. Es prójimo, hay que ponernos a pensar que no nada más nuestra familia o no nada más nuestras problemáticas existen. Sabemos que hay gente que ahorita necesita, Valeria es una de ellas, una chiquitita de seis meses y ya tenemos los primeros 300 pesos, Alejandra. Así es, muchísimas gracias a la persona que se apuntó, que nos digan su nombre o su familia, de dónde están marcando, para agradecerles personalmente. Sabemos que a veces dicen, no, pues es que no diga mi nombre, yo quiero que sea secreto. Bueno, se respeta, pero si gusta darnos su nombre o el nombre de la familia. Una ayuda señal. Así es, una ayuda señal. Y miren, aquí lo que les decíamos, tenemos la camisa que utilizó la mamá de Valeria para realizar esas actividades. Y de hecho, esta frase que tiene esta cita bíblica es la que utilizamos nosotros en Cáritas de Monterrey. Entonces, es una frase hermosa, así es. Y por adelante tenemos, dice, tocando corazones para Valeria. Asimismo, queremos tocar tu corazón. Y que empieces a marcar al 1340 2021 para seguir sumando mayor apoyo para Valeria. La necesitamos mucho y este programa, yo siempre he dicho que son señales de arriba. Si tú ahorita estás pasando por algo difícil, mira que este programa te abre los ojos y te dice lo que está pasando en otras familias. Acuérdate que a veces nosotros maldecimos, a veces nos enojamos, a veces hasta criticamos. Y decimos que esté gorda la gente. Ajá, y decimos cosas. ¿Qué es eso? No, no, y ahí andamos de que, ay, qué mala vida, ay, 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 y ahí andamos ahí remitiendo. Oigan, hay que hablar, hay que decir, yo estoy contigo, estoy contigo Valeria, y nos estamos preocupando por otras cosas. Ayer bien, todos en el reventón, yo andaba en el reventón. Ayer todo mundo felices por los deportes, fútbol, la pelea. Ayer nos gustaban medio tristes, pero bueno. Pero no hay que contar con la gente triste. Lo importante es que tenemos salud, como dicen. Exacto. Entonces, la salud es lo primero, es lo primordial. Y si tenemos salud, podemos hacer todo. Entonces, empieza a hacer tu donativo. Si es la primera vez que ves el programa de ayuda de Cáritas de Monterrey, que se transmite aquí por Multimedios, puedes hacer tu donativo de 500, de mil pesos, de 5 mil, no hay límite. Puedes ser fraccionado, dices, esta semana quiero 500, la otra semana venga por otros 500, no hay problema. Puedes hacer tu depósito, transferencia. O sea, las personas que están de Cáritas pueden ir hasta tu domicilio por ese donativo. Entonces, créeme, no hay ningún pretexto. El chiste es que digas, tomes la iniciativa, tomes el teléfono y marques al 13 40 20 21. Ese dinero, créeme, no es para el personal de Cáritas, no es para nosotros, es para ese pequeño angelito que estás viendo en pantalla, para Valeria, para darle un respiro de tranquilidad a su madre Vanessa, que diga, bueno, pues al menos vamos a tener material de curación para seis meses, para un año, dependiendo de lo que se junte. ¿Sabes cuánto se gastan en transportarla a ella al hospital? No, bastante, porque tiene que ser con cuidado muy especial. Tiene que ser con cuidado, es llevar dos tanques de oxígeno. Haz de cuenta que sí es, pero bajo su riesgo, porque no hay una ambulancia que se dé la responsabilidad de cargar a alguien con cuidados intermedios. Y si tú te llevas una criatura, una persona con cuidados intermedios, tiene que ser una ambulancia especial que vale como tres mil pesos, cuatro mil. Por eso a veces ningún taxista quiere brindarle los servicios para no tener esa responsabilidad. Imagínate, no nada más... Entonces se lo llevan ellos con los tanques. Fíjate, no nada más es de subirse un taxi, sino realmente es una problemática, una angustia de familia sentir que no pueden trasladar a Valeria como se merece. Marca 1340-2021 y aparte Ale vino con tazas, termos, ¿verdad Ale? Así es, tenemos... Ay, trajiste todo eso, Ana. Así es todo, vine con todo el kit de ayuda. Tenemos las tazas de caritas, que es un donativo de 500 pesos. También tenemos los termos de mano con mano, que ahorita con una agüita fresca, con este calor, de verdad que sí se antoja. Los termos de caritas, por un donativo de 300 pesos, los estamos viendo en pantalla, esa taza hermosa que tiene diferentes valores. Y no nada más es tener los valores ahí plasmados en una taza, sino ponerlos en práctica hoy en día que tanto se necesitan. Es por un donativo de 500 pesos. Marcas al 1340-2021 y le dices al voluntario, oye, yo quiero mi taza, quiero mi termo. O bien, por un donativo de 700 pesos, te llevas todo el kit de libros del arquitecto Benavides con un DVD. Entonces, el chiste es que marques en este momento, y es un ganar-ganar. Realmente es un incentivo, nosotros lo llamamos que es como un triunfo, un trofeo de que tú tengas esa taza en tu hogar. Porque cuando lo utilices te vas a acordar de que, oye, yo apoyé el caso de Valeria, yo apoyé el caso de tal. Realmente es una satisfacción enorme y es nada más un incentivo. No es una venta, no, es darte un trofeo, un agradecimiento. Es como un recordatorio, es como un souvenir para lo que tú fuiste y el viaje que hiciste para el alma, ¿no? Oye, ¿y qué tal si damos este también? Ándale, a las personas que hagan su donativo arriba de 300 pesos se las damos. Pero bueno, tenemos dos nada más. Entonces, lo que puede ser es que a los que compren, no sé, a ver, ¿qué podemos hacer? Ahorita lo planeamos, pero para que lo tengan. Sí, la verdad que sí, es momento de dar esa enseñanza, como se los digo a cada rato, porque estamos en familia a domingo viendo este programa. ¿Qué nos deja este programa? El poder enseñarle a nuestros hijos el compartir, el poder decirles que podemos ayudar a una persona a través de una llamada. Un donativo de corazón, porque eso se multiplica demasiado. Por favor, te suplico, manda tu donativo al 13 40 20 21. Hay muchas formas de ayudar a Valeria de seis meses. Hoy que no sea ese día donde sientes cansancio, sientes egoísmo. No, no, cambia tu vida, cambia este domingo, como dicen, domingo 7, como no salgas. Salimos todos con nuestro domingo 7. Ándale. Oye, te voy a decir algo. ¿Qué pasó? No importa que tengas éxito, no importa que tengas el carrazo del año, no importa que tengas la mejor marca vistiéndote, no importa que vivas en la mejor colonia, lo que más importa es lo que tienes para compartir. Eso no es lo que importa es lo que tienes. Entonces, no se juzga a las personas que, ay, mira, tiene bastante, se ve que es bien jodo. No, hay gente que tiene bastante en abundancia, pero es porque también de repente se te multiplica. Claro. Son cosas que es como una poda que le pones a un arbolito. Yo siento eso. Ajá. Es una podita, es un, es un, para que florezca más tu alma. Más formando tus cimientos. Tu vida, sí, entonces es el árbol de tu vida, ¿no? Entonces, nosotros vamos a darle una poda para poder mandar de algo a alguien que lo necesita y nuestro árbol del alma, pues, florece más, te da más frutos. No sé de dónde, porque Valeria no va a venir a decirte, oye, qué linda, gracias, eh, me acuerdo de ti que fuiste tú. A Valeria le va a tocar ser un milagro, un milagro, y ella va a hacer algún día algo bueno por alguien más, porque se va a acordar que fue ayudada por mucha gente. Estamos haciendo una, es más, es una inversión social. Claro. Porque estamos, estamos invirtiendo a una familia que a lo mejor ayer pensaba de una manera extraña y ahora piensa de otra manera porque le vino una, una bendición de Dios al que ellos ahorita están aprendiendo que es de otro modo la vida. O sea, más o menos me, me expliqué. Pues es que me confundiste, pero sí, el chiste es ayudar y trascender con cada una de nuestras acciones. Es que escucha, ahí te va. A veces uno tiene un pensamiento apático. ¿Sabes? Sí, claro. Y te tiene que venir a lo mejor algo para poder saber, conocer nuestra empatía, nuestra vida. Ah, eso es lo que yo quiero. Definitivamente. Es lo que yo quiero. Y la familia de Valeria, en toda su familia, en todo su entorno, es lo que está pasando. Entonces, hay que ayudar a esta familia a que logre su lección, su forma, su meta, su vida y que nuestra niña Valeria vino a ser feliz a toda la familia. Claro. Marquen al 1340-2021. Vamos a ir a un tiempo para marcar. ¿Cuál es la cifra actual? La cifra actual es de 4,300 pesos. 4,000 pesos. Oye, pues está bien poquito, la neta. Espera. Vamos viendo porque de veras, porque me siento mal. Para que digamos de cuánto es este donativo, yo estoy segura que va a subir la cantidad. Vamos a un tiempo para marcar. Marquen al 1340-2021, regresamos y se cambia esa cifra. Ahora adelante. Venga. Hace 27 años, se inauguró el Banco de Alimentos de Caritas de Monterrey, siendo el primero en la República Mexicana y el cual forma parte de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos. Directo aquí, está de regreso para ti con uno de los grupos españoles del momento. Te vicio. Gana tus accesos escuchando Hits FM 106.1. Contigo. Evite el exceso. Te hace fuerte, Bermas. Oh. ¡Ve! Tienes Bucks. Somos Bucks. Patrocinados por TKT. El amor a primera vista sí existe. En cada momento del día, luce espectacular. Luce bella. Bella Accesorios. ¡Pérense, pérense, pérense! Mira nomás. A ver, ¿desayunaste o no desayunaste? ¿Ah? ¿Qué si desayunaste o no desayunaste? Espérame tantito. Voy a Oxxo. Desayunar es tu mejor aliado. Desayuna en Oxxo e inicia tu día con algo bueno. Empezando a vivir nuestros primeros 50 años. En directo aquí, está de regreso para ti con uno de los grupos españoles del momento. Te vicio. Gana tus accesos escuchando Hits FM 106.1. ¡Contigo! El Banco de Alimentos cuenta con nueve programas de nutrición como Comedores de Cazuelas, Nutrición Infantil, Paquete Nutras, Despensas, entre otros. Para más información, visita la página www.caritas.mx Ahí está, mira la lona que mandaron a hacer, amiga, para los donativos de hoy, ¿verdad? Claro que sí. Esto es para que todos tocamos el corazón para Valeria. Qué bueno. ¿Qué dice? Ayúdanos a llegar a la meta. Yo diría, ayúdanos a superar esa meta poco a poquito. Si se puede, unidos vamos a poder darle una mejor calidad de vida a Valeria. Y les recordamos también que tenemos aquí estas playeras hermosas que utilizó la mamá de Valeria para realizar las actividades. Y van a ser por un donativo de 500 pesos. Únicamente tenemos dos. Así es que las primeras personas que marquen, den un donativo de 500 pesos y se las soliciten al voluntario. Se las vamos a llevar hasta su domicilio. Oye, pero si hay alguien que da mil varos y dice, pues yo quiero una camiseta, pues que se la llena. Es mejor. Claro, arriba de 500 pesos. Pueden pedir, la camiseta tenemos dos, así que ya habla, por favor. Es para que lo tengas como un recuerdo. Es como cuando vas a un maratón y te dan tu medalla. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Entonces vamos a darle. Oye, si conocemos más de ella. Ándale, pero antes marquen, por favor, al 1340 2021. Acuérdate que la vida de Valeria está en nuestras manos, en tus manos, que haces tu donativo. Adelante. Me ayudaron en el hospital a bañarla y tuve que aprender a manejar su tráqueo para que no le cayera adentro. Sí, es como taparte la nariz, taparte, quitarte el como respirar. Pero pues hay que tener un poco de cuidado, sí. Pero no, siempre estamos cuidando que no se lo quite porque eso también es peligroso para ella. Tuvo otra segunda cirugía, de corazón abierto. Le vieron que tenía estenosis en las venas pulmonares. Tiene su trastomía, ella no puede comer por succión, entonces tiene su botón. Por aquí se le abre y come. Pues los gastos son muchos, ella gasta mucho material de curación. Tiene su ventilador portátil, el cual le ayuda a respirar, sin él no puede. Y tiene su concentrador, y tiene sus tanques de oxígeno. Por ejemplo, ella su problema ahorita, pues del corazón, sabemos que es de entrada. No sabemos cuánto tiempo, no sabemos cómo va a ir su desarrollo. Esto va a ir día tras día. Son sus consultas, sus traslados, su oxígeno, que es lo que vive, sus medicamentos. Y pues la verdad, los gastos nos superan mucho. Un poco de ingreso que he tenido, pero pues es muy poco de mis papás, pero pues ellos hacen lo que pueden. Es imposible trabajar con ella así. Es un poco complicado. Este cuarto se mandó a hacer para ella, se mandó ahora sí que a quitar todo, para evitar lo que es la humedad. Pero se trata de que como ven está todo cerrado. Mi papá es el que está trabajando, él es el que pues trabaja en los mercados. Como una nómina así, segura de que dices, un día es esto y punto. No, es, trata de buscar un poquito más, un extra más, es más cansado, pero él es el que nos está apoyando. Nada más tengo lo que es el Seguro Popular, que es el que nos ha apoyado muchísimo dentro del hospital, con todos sus tratamientos hospitalarios. Con tu llamada nos vas a ayudar mucho. Haz tu donativo al 1340-2021. Valeria, es una niña que siempre te lo va a agradecer. Gracias. Valeria, tú puedes, mi amor. 1340-2021. Mira, si producción puede poner esa mirada de esa niña de seis meses, la cual ella no sabe, ella no siente ahorita el problema que tiene. Ella solamente sabe que tiene que luchar. Ella sabe que su madre y sus abuelitos quieren sacarla adelante. Estoy viendo una historia de vida realmente muy conmovedora, en la cual admiro mucho a su madre de 26 años, porque yo como madre lo puedo decir. Cuando tengo en el vientre a un hijo, no piensas qué van a hacer con esta problemática. Piensas que tu embarazo va a ser estable, piensas que va a ser saludable. Pero esta historia de verdad muestra que nos manda a la vida historias y nos manda pruebas muy difíciles a Vanessa en este caso. Y de verdad me pongo a pensar y la admiro mucho, porque no es fácil tener las agallas que ella tiene para mañana tras mañana salir a trabajar muy poco tiempo. Porque tiene una enfermita en casa, una enfermita que tiene hemorragias, que tiene venas, esteonosis de venas, así es. Tiene también hipertensión arterial, pulmonar, tiene muchas cosas, valería, y entre ellas le dan también ataques, ¿verdad? Así es. Entonces, a mí eso me da mucha tristeza, a mí eso me da mucha impotencia, porque estoy mostrando a toda la gente regiomontana, a la gente de Escobedo, a la gente de Guadalupe, una situación extrema que necesitamos mucha ayuda, necesitamos dinero, necesitamos de tu colaboración, porque es la vida de una criatura de seis meses, que en unos años puede ser tu hija, puede ser una problemática que tú tengas. Entonces, hay que tenerle amor al prójimo, aquí es donde yo sí los invito a que tengan ese amor a otra persona, porque esta niña es inocente, no sabe lo que tiene, y conforme pasa el tiempo, es vida para ella. Así es que te invito, por favor, a que hagas tu donativo, no lo pienses, no estés pensando ni viendo las cifras ahorita a ver en cuánto van, o en un rato más dono, es el momento, es el momento que tú debes hacer este donativo. Si eres madre, si eres padre, sabes lo que es tener una angustia, pero no sabes la angustia de esta magnitud. Claro, y se lleva a la familia completa una enfermedad catastrófica como esta, se lleva a la familia completa, Chelita, lo hemos visto en varias familias, y es un respiro el saber que una institución como Caritas, te dice no estás solo, hay mucha gente que nos ayuda, y que esa ayuda viene de parte de todos nuestros televidentes también. Claro. Entonces, como dice Chelita, ahorita nos estás viendo, pues no es casualidad, o sea, marca, ayúdanos con lo poco que puedas, o con lo mucho, si te fue muy bien ahorita en un negocio que no pensabas que te iba a ir muy bien, si traes una promesa que se te cumplió, a mucha gente que pide por muchas cosas, aquí está una forma, y una forma muy práctica para poder agradecer los bienes que vienen también. Entonces, nosotros como dices, Torita, pues tu familia está bien, está perfecta, no sabes, el día de mañana, o en unos segundos, o en unos instantes, te cambia la vida por completo. Como hay una muy práctica donde dices, este, vas a tener a tu bebé, y tú crees que vas a ir a un viaje a la playa, y a la mera hora te toca un viaje a la montaña, te cuesta más trabajo. Entonces, es lo que pasa con las mamás de gente tan especial como Valeria. Así es, de hecho, pongamos a pensar, y nos toca la parte más fácil, que solamente es llamar al 13 40 20 21, y dar un donativo de corazón para apoyar a esta pequeña niña, que nosotros y su mamá somos su voz, porque ella no puede hablar, ella no puede expresarse, simplemente ella, de corazón, ella está pidiendo salir adelante, y realmente es una guerrera, porque ella ya ha sufrido varias cirugías, y desde la primera cirugía, los doctores le dijeron a su mamá de que era bajo su riesgo, porque era la situación muy delicada, y no sabían si la bebé iba a poder salir estable, iba a poder salir bien de esa operación. Y ahí la vemos, la vemos en pantalla, la vemos que está ella fuerte, que está con ganas de vivir, así es que no le vamos a quitar estas ganas de vivir a esta pequeña, a esta pequeña Angelita, y queremos que conozcas más para que te animes, para que digas, vamos a ver por quién voy a donar, y por quién voy a marcar ahorita al 13 40 20 21. Y también para fuera de la república, es el 01800 2444, y también para todos los que están en Estados Unidos, y tienen mucha piedad y mandando los dolaritos de los verdes buenísimos, es el 011 52 81 13 40 20 21. Así que vamos a video, y por favor, conoce más de nuestra pequeña Valeria. Me ayudaron en el hospital a bañarla, y tuve que aprender a manejar su tráqueo para que no le, no le cayera agua adentro. Mi mamá. Tuvo otra segunda cirugía, de corazón abierto, le diagnostiquen, le vieron que tenía estenosis en las venas pulmonares. Tienes otra cirugía, no, ella no puede comer por succión, entonces tiene su botón, por aquí se le abre y come. Pues los gastos son muchos, ella gasta mucho material de curación, tiene su ventilador portátil, el cual le ayuda a respirar, sin él no puede. No sabemos cuánto tiempo, no sabemos cómo va a ir su desarrollo, esto va a ir día tras día. Son sus consultas, sus traslados, su oxígeno, que es lo que viven, sus medicamentos. Y pues la verdad, los gastos nos superan mucho. Un poco de ingreso que he tenido, pero pues es muy poco de mis papás, pero pues ellos hacen lo que pueden. Es imposible trabajar con ella así, es un poco complicado. De verdad, yo no me canso de mandar mis respetos para la señora Valeria y para la chiquita también, porque realmente me pongo a pensar, cuando yo cambiaba a mi bebé, yo lo cambiaba feliz, lo cambiaba contenta, sin ningún temor a quitarle un tubo de la garganta para que pueda respirar, sin ningún temor a verle una cicatriz de corazón abierto, sin temor de que no fuese a respirar. Entonces, de verdad, yo necesito a todas las personas ahorita que cambiaron a sus hijos con mucha felicidad, que gracias a Dios nacieron con bien. Yo les pido que en agradecimiento hagan un donativo al 1340-2021, porque veo estas imágenes y de verdad se me parte el corazón el saber que esto está pasando todos los días. Gracias, la mamá de Valeria, ¿verdad? Fíjate que ya superó dos operaciones, y yo creo que ahorita es digna de apoyarla. Sí, cómo no. Es digna de darle a Valeria más valentía. Ella ve tanto la mirada de su mamá. Quiero que veas la conexión que tienen. Yo creo que tú la tienes con tus hijos. Yo no tengo ese don, pero tú sí. Y es una conexión padrísima que tiene Valeria con su mamá Vanessa. Y hubo un momento en la entrevista donde ya empezó a quebrarse esta Vanessa, la mamá de Valeria, y Valeria empezó a querer llorar también, y a quererla consolar. Entonces, es una cosa muy conectada, ¿no? Entonces, ella le pone mucha atención, como que sí sabía que estábamos ahí. Mira, ahí ella ya empezaba a llorar, y ella como que le dolía ver a su mamá llorar. O sea, y de seis meses, la cosita, siete meses. Entonces, imagínense, por favor, ahorita yo quiero que Valeria, como está conectada a su mamá, pues, por favor, que la vea feliz, la vea contenta, porque vamos a superar con éxito esta meta, que llevamos 9,500, pero nosotros necesitamos, ¿cuánto? Mínimo 25,000 pesos. Mínimo 25,000. Para los cuidados, como son las ondas, las gasas, todo el material de curación, que realmente es muy costoso. Y, como decíamos, la mamá de Valeria es una enfermera de tiempo completo. Yo hago esta comparación cuando, oye, cuando tu hijo se enferma, a lo mejor de temperatura, cuando tiene alguna enfermedad, y tienes que estarte despertando cada cierta hora a darle un medicamento por las noches, por la madrugada. Y, pero, ¿sabes qué? Es una enfermedad, a lo mejor, nada más por cierto tiempo, que se va a mejorar, gracias a Dios. Aquí es un padecimiento que no tiene fin, por decirlo así, que necesita mucho, no tiene tiempo y necesita medicamento y material de curación de manera indefinida. Entonces, vamos a apoyar al 1340-2021 y vamos a apoyar a esta madre de familia que necesita muchísimo de nuestra ayuda. Vamos a hacer donativos de mil pesos, de 500, de 2,000. Todo lo que tú puedas es bien recibido. Recuerda, si no tienes ahorita la cantidad, puedes decir, venga en la siguiente semana, venga en tal fecha o en la quincena. Dices, a lo mejor ahorita ando apretada con los gastos. No importa, te esperamos a la quincena. Pero el chiste es que te marques al 1340-2021 porque realmente se nos está acabando el tiempo y no hay llamadas en este momento. Y quiero que sepan que, como les decía, no puede estar la bebé sola en ningún momento. Por eso mismo se le complica mucho y se le complicó mucho a la mamá de Valeria ir a solicitar el apoyo a diferentes instituciones como lo es Cáritas. Porque, oye, a veces dices, híjole, ¿con quién dejo a mi hijo? ¿Con quién dejo a mi hija? ¿Con la vecina? ¿Con cierta persona? Porque realmente tampoco no saben cómo hacerle los cuidados, las aspiraciones, todo lo que necesita Valeria. Porque, oye, de hecho nos platicaban que una vez como que se le atoró una flemita y entonces realmente la bebé estaba en peligro y la mamá aprendió, por decirlo, como que la volvió a la vida otra vez. La reanimó, la revivió. Tan cuidadosos tienen que ser los detalles. Por eso mismo vamos a apoyar a esta mamá guerrera que necesita mucho de tu ayuda. Por ejemplo, ahorita yo no traigo efectivo, pero a mí siento yo que es mayo, para mí de cantante me va a ir muy bien en este mes. Entonces yo le puedo hablar ahorita a las operadoras, no le puedo, les voy a llamar. Yo sé que me están viendo. A todas las operadoras, por favor, apunten mi nombre y yo cuente, por favor, con 500 pesos y los puedo dar en una semana. Claro, tú les dices, vengan la otra semana, la próxima semana van por tu pago, tu domicilio y está resuelto. ¿Cuántas semanas van para pagar? Dos pavos de 250, ¿qué te parece? No, 250. ¿Por semana? Pero por semana es. Ok, va. Entonces van 500 baros de parte mía. ¡Andale! Es bien fácil. Estoy muy agradecida, es un mes muy bueno para el 10 de mayo. Hay mucha gente que le está yendo muy bien porque son los días de más ganancia. Entonces va por ti, va por ti, mi querida Valeria. Vamos a un tiempo para marcar, 13, 40, 20, 21. No, no, no hay excusa, da tu donativo diferido, 13, 40, 20, 21. Oye, pero ya aumentaron los 500, aumentalo, por favor, me va a sentir bien bonito, es que se siente bien padre. Bueno, venga, 12,500, ya ves, se siente bien padre. Un aplauso, marca tú también para que sientas esto que acabo de sentir yo también. Marca ya. Hace 27 años, se inauguró el Banco de Alimentos de Caritas de Monterrey, siendo el primero en la República Mexicana y el cual forma parte de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos. Directo aquí, está de regreso para ti con uno de los grupos españoles del momento. De inicio, gana tus accesos escuchando Hits FM 106.1. Contigo. Empezando a vivir nuestros primeros 50 años. El amor a primera vista sí existe. En cada momento del día, luz espectacular. Luce bella. Bella accesorios. Serie de poder, emociones y orgullo. Sultanes contra Monclova. Viernes 5 de mayo a las 7 de la noche, sábado 6 y domingo 7, en punto de las 5 de la tarde. Apóyanos de casa y participa para ganar. Una estufa Acros. Fundación Multimedios. Acros y Sultanes. Apoyando a la Asociación Mujer en Plenitud. Además, el 5 de mayo, al finalizar el juego, no te pierdas la gran fiesta mexicana en la Terraza Sultán, con música en vivo y concurso de carioque. Porque el béisbol es pasión por México. Unidos todos somos sultanes. Boletos disponibles por el sistema Ticketmaster. En directo aquí. Está de regreso para ti con uno de los grupos españoles del momento. Te vicio. Gana tus accesos escuchando Hits FM 106.1. Contigo. Espérate. ¿Qué es lo que podría pasar? Que salga negativa, que salga negativa, que salga negativa. Estoy embarazada. ¿Qué? Yo soy el que embarazó a su hijo. ¿Quieres algo de la cocina? Cuidarte es más fácil. Es tu vida. Es tu futuro. Hazlo seguro. Con Apo. Hay muchas maneras de cuidar a tus hijos, pero vacunarlos oportunamente es de las más importantes. En la segunda semana nacional de salud del 20 al 26 de mayo, vacunaremos a las niñas de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizadas contra el virus del papiloma humano. Las vacunas son gratuitas. Lleva a tus hijos a la unidad de salud más cercana. Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen. Secretaría de Salud. ¿Entonces si me voy a meter en el próximo partido? ¿Me tienes ganas de jugar con tu tía favorito? Ya te dije que vamos a ir a mi casa a ver películas. No, tengo algo que contarte. Es la primera vez que me pasa. ¿Y te dejo jugar en tu minuto? Lárgate. Y deja de decir mentiras. Me dijo que era nuestro secreto. Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien. ¡Dórales lo que querías jugar! No, porque tocas mi cuerpo. No me voy a quedar callada. No voy a ver películas sola contigo ni con nadie. El abuso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089 con Apo. El Banco de Alimentos cuenta con nueve programas de nutrición como Comedores de Cazuelas, Nutrición Infantil, Paquete Nutras, Despensas, entre otros. Para más información, visita la página www.caritas.mx. ¡Bien! ¿Cuánto va? ¿Cifra oficial? Cifra oficial, redobles. ¿Cuánto? ¡15,300 pesos! ¡A 15,000! Yo pensé 13,000 y yo estaba triste. No. ¿Cuánto nos faltan 10? 10 personas que se apunten con mil pesos y vamos a llegar a la meta. ¿O 20 con 500? ¿También? Sí, se puede. ¡80 con 300! El día de hoy echa la casa por la ventana. Casi, casi estamos al día 10 de mayo. Hay que regalarle a Vanessa, mamá de Valeria, que pueda tener esa satisfacción de poder cubrir gasas, todo el material que se necesita para sus cuidados. ¿Cómo ves? ¡Qué padre! ¿Qué padre es como ustedes cuando abren, cuando está tu bebé ahí y abres la vestida y está lo que él necesita? ¡Ándale! Está muy padre. ¿Y qué es lo que sienten las mamás? ¡Platícame, por favor! Se siente muy bonito el poder tener lo suficiente y necesario para poder ayudar a tu hijo. Pero mira, cuando hay pañales, leche, pues estás a gusto. Pero cuando dependemos de una enfermedad como esta, pues imagínate la satisfacción como mamá. Dar gracias a cada uno de la gente que hizo este donativo y abrir y encontrar gasas y encontrar los guantes desechables, los pañales que necesitamos, todo el material, el alimento. Imagínate poder comprar los tanquecitos de oxígeno. Cuesta carísimo. ¿Cuánto cuesta eso? Yo creo que les cuesta más o menos como 800 varos. Es horrible, neta. Y necesitamos dos para cuando la trasladamos. Claro, llegan al hospital y todavía la mamá de Valeria se tiene que cruzar del hospital a llenar otra vez el tanque de oxígeno porque tiene que llevar dos de dos horas por si cualquier choque o por si cualquier tráfico traer todo el oxígeno. Es la respiración de la bebé. Es su vida, es su vida. En nuestras manos está la vida de Valeria. Así es que vamos a conocer más de ella para que empieces a marcar el 1340-2021 y esa cifra siga subiendo. No, hombre, si ustedes conocieran más de ellos, de veras, es algo magnífico, maravilloso como han hecho como familia. Son unos guerreros y que yo creo que ahorita hay que hacerles un regalote de mayo a esas personas tan hermosas. Hay que regalarles el que respiren, como dices tú. Sí, la verdad. El día de hoy vamos a ser testigos de un milagro si tú quieres. Marca, por favor, al 1340-2021. ¿Qué les parece si conocemos más de Valeria? Venga. Yo sé por qué nos manda las cosas así, pero pues hay que saber salir adelante con las cosas. Pues ella nos ocupa y yo creo que ella ahí solo. Además, al estar pasando por tantos procesos, el quirófano, yo creo que ella quiere vivir. Y luego lo que tengo que hacer es pues ayudarle con lo que ella necesita. Yo creo que después de la segunda cirugía yo dije que yo no respiro porque yo pensé que no iba a salir. De la primera cirugía, pues, del shock, de que ella, pues, no sabía si iba a vivir o no, pues, y estar posoperada. No quería verla tanto tiempo. Sufrir sí me causó mucho, no puedo decir trauma, pero pues como madre, pues, yo no quería verla sufrir. El momento más difícil fue cuando me dijeron, a pesar de su segunda cirugía y ver, este, que ella había salido y que se había recuperado. Y ver, cuando me dicen, no puede dejar el ventilador, se le atrofiaron los pulmones. Ella necesita tener una ventilación. En ese momento dije yo, ¿cómo le voy a hacer? Porque es un, bueno, es un aparato muy caro, lo que ella ocupaba es cuando yo me quebré. Y dije, ella totalmente ahora depende de mí que ella siga viviendo. ¿Cómo ella iba a tener una vida así? ¿Cómo? No, o sea, no lo podía asimilar. Decía yo, no voy a poder. ¿Y cuánto tiempo va a estar entubada? Y ella, ¿cómo la voy a cuidar? Dentro de todo, estuve en mi familia. Y hubo una doctora que me dijo, ¿usted qué va a poder hacer? Y ella ha salido muchas veces adelante. O sea, fue como que también ese empujón de ánimo, que sí se puede. El Señor es el pastor, nada me falta. Aún si voy por valles tenebrosos, no tengo peligro alguno. Porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconoce. La bondad y la mía me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, a mi padre. Le despido, por favor, de parte de mi hija Valeria y mía, que así como ha tocado más corazones mi hija, en este momento que usted la está viendo, que con lo que usted pueda ayudarnos, se lo vamos a agradecer. Y el día de mañana tenemos la fe que ella deje esta entubación y que ella pueda hablar por sí misma. Le dé las gracias. Ay Dios, es un ejemplo de vida, es una tarjeta de un mensaje de Dios. Tómalo como sea, el asunto es ahorita marcar y decirle a Valeria que no estás sola, que tú estás con ella. Que yo estoy contigo, con todos en grupo, con ella. Marca ya, 1340-2021. Qué bonito, de verdad, todas las palabras, ella le lee la Biblia. Qué bonita enseñanza Valeria está recibiendo desde muy chiquitita esa vibra tan bonita, esa espiritualidad que recibe de parte de su mamá. Algo que ibas a comentar, que ella necesita ver los árboles. A ver, pláticame eso. Porque ella hace cuenta que cuando nosotros llegamos, pues hasta nos sonrió. Entonces le digo, ay, qué bonita. Y hasta me dejaron cargarla. Yo la quería cargar porque es muy simpática, la verdad. Ella hace cuenta de que le decía, qué bonita. Si hubieras venido vestida de blanco, hubiera llorado. ¿Por qué? Porque ella ya no soporta estar en los hospitales. Y siente, los niños la verdad sienten. Y entonces la abuela tiene un ventanal también de aquel lado. Y hace cuenta de que ella, cuando cerraba la cortina, porque había mucho sol, ella lloraba mucho porque yo creo que pensaba que estaba en el hospital. Entonces le tienen que tener abierta la... La ventana, la cortina. La cortina. Y ver cómo el viento está corriendo con su árbol, de la casa. Entonces cuando ella está así, ella se siente más tranquila y hasta se arrulla. Ella está viendo el viento de su casa. Qué bonito. Digo, son experiencias, la verdad, que te cuenta la familia. Y tú ya las viviste. Y toda la gente ahorita nos estamos dando cuenta de todos los cuidados, de las costumbres que ahorita, pues, desafortunadamente por esta enfermedad, pues, se están llevando a cabo. Aparte, síguate que tú nos puedes dar la experiencia, Alejandra, que ves cómo llega la gente a Caritas, toda decepcionada, de que por favor, ayúdenme ya. Desesperada. Sí, la gente llega desesperada y también llega con muchas esperanzas. Caritas recibe diariamente alrededor de 70, 80 personas que van por diferentes tipos de situaciones. Y en este caso, tocó el programa para Valeria. Entonces, estamos a escasos minutos. Ya tenemos unos 7 minutos para terminar esta oportunidad que se le está brindando a Valeria de mejorar su calidad de vida. Y necesitamos 25 mil pesos mínimo. Llevamos la cantidad de 16 mil 450 y realmente estamos un poco consternados y preocupados, pero sabemos que tú ahorita vas a marcar el 1340 2021 y nos vas a ayudar, no a nosotros, vas a ayudar a Valeria y a su mamá. Y realmente tú vas a recibir tantas bendiciones porque date esa oportunidad de vivir esta experiencia y vas a trascender con tus acciones porque cuando nos vamos de este mundo, nada nos llevamos y eso es bien sabido. Nuestras riquezas, nuestras cosas materiales, nada nos llevamos. Lo único que se queda en este mundo y lo que se queda en la memoria de las personas son nuestras acciones y cómo trascendemos en cada una de ellas. Así es que vamos a marcar en este momento, vamos a marcar una diferencia en la vida de esta familia y queremos que la gente se sume con donativos de 500, de 1,000 para poder superar esta meta y prolongarle esta calidad de vida porque realmente son apoyos de manera indefinida, materiales como lo son sondas, gasas, pañales, lo que es la alimentación. Y no vamos a negarle la ayuda a este angelito que está en pantalla, que lo estamos viendo, a todas las madres de familias que están a lo mejor ahorita con sus pequeñitos viendo este programa o que están a punto de salir a divertirse, a las madres que están esperando a un hijo. Vamos a ponernos en esos zapatos y a ser solidarios con Vanessa, que tanto lo necesita. Faltan cinco minutos, cuatro minutos para irnos y necesitamos, por favor, las llamadas salvadoras. Tú sé parte de esas llamadas. Tenemos que llegar a la meta de 25,000 pesos, por favor, ayúdanos. Necesitamos oxígeno, necesitamos oxígeno para esta pequeña, cada tanque de oxígeno. Si sabes cuánto cuesta o si no, marca a cualquier lugar que venda para que veas que no te estamos hablando de algo que se da en cualquier momento. Es muy caro. Necesitamos muchos, muchos aparatos, este... Gasas, necesitamos sondas, necesitamos guantes. Sondas como para Valeria, necesitamos tu ayuda. No te estamos pidiendo algo para después. Es urgente lo que necesitamos para Valeria. Y aparte, lo más importante, lo dijo Alejandra, te ayudas, ayudas a Valeria, pero también te ayudas a ti mismo, porque el momento que pones el ejemplo, tus hijos, tu espíritu, tu corazón y tu mente, se abre. Se abre automáticamente esa posibilidad de que tu corazón se ablande y sobre todo hagas esa buena acción. Marca el 1340-2021, tenemos una cifra de 18,050. Nos hace falta un poquito más. Para toda la gente de Estados Unidos, que nos marquen, por favor, hay mucha gente agradecida porque le está yendo muy bien. Es el 01-800-2444, es para fuera de la República. Para los de Estados Unidos está el 0-11-52-81-13-40-20-21. Así que no lo dudes, todo va a pasar a una bendición. Es algo que va a trascender. A lo mejor tenemos a una futura doctora, a lo mejor tenemos a una futura maestra que va a enseñar toda esta experiencia que vivió de pequeña. Imagínate qué bonito poder hacer ese milagro y ser parte de él. Que no lo dudes, no lo dudes. Sé uno de los padrinos llamada salvadora de Valeria. Marca el 1340-2021. Tenemos poquitos minutos antes de despedir. También le recordamos que terminando el programa empieza el programa diferido en donde ustedes pueden seguir marcando el 1340-2021 para seguir juntando más apoyo para Valeria. Y recuerda que también si tú ya donaste, te agradecemos mucho a la gente que se asumó que por primera vez hizo su donativo. Si tú deseas, puedes marcar entre semana el 1340-2000 para darle seguimiento a este caso. De que oye, ya les entregaron el material de curación, ¿cómo va la pequeña Valeria? ¿Cómo más la puedo apoyar? Esto realmente, Caritas, es una institución muy transparente y estamos pidiendo el apoyo de esos ángeles, de esas llamadas salvadoras que están viendo el programa y que aún no se deciden a marcar. Realmente ese dinero, esos mil pesos que vas a depositar en nuestra confianza, en la salud de esta pequeña, van directamente para ella. Fíjate que la mejor ahorita, mucha gente está ahorita en una carnita asada con su mamá, adelantando el Día de las Madres, porque el Día de las Madres se saturan todos los restaurantes. Ya a la mejor ahorita no nos están viendo, pero si nos ves en la que es la repetición, por favor, ve la cantidad que te llevamos y la que necesitamos. Y aparte necesitábamos rebasarla. Yo sé que con tu ayuda lo vamos a lograr. Queremos darle una buena noticia a Valeria y el día todavía no se termina. Todavía falta. Todos los empresarios damos sus recibos deducibles de impuestos. Eso hay que recordar, los recibos deducibles. O sea que una empresa puede invertir y eso ya bien fácil. Claro, es bien fácil. Caritas te ofrece, Caritas te pone en charola de plata todas las necesidades y cómo puedes hacer tu donativo. Diferido, si quieres también hacer tu recibo deducible, también se puede. Cantidades fuertes también podemos. Solamente necesitamos que tu corazón se ablande, que tengas ganas de salir adelante, que tengas ganas de ser una persona diferente. Porque eres una persona diferente cuando donas, cuando das, cuando tienes esa iniciativa de luchar por otra gente. Esa es una persona exitosa. 13, 40, 20, 21. Fíjate que toda la gente que logró ahorita llegar a los 19 mil. No, no, no. Ya subió. Ya tenemos 21 mil 300. ¡Bien! 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 Es que, Dios mío santo, gracias a todos los que han estado marcando y que les ha llegado el mensaje. Gracias por mandarnos decir que sí, sí, se puede. Y Vanessa, Vanessa, nunca pierdas la fe, mana. Tú puedes, mana. Eres una gran mamá. Me enseñaste mucho. Nos enseñaste a todos los que nos lo vimos. Yo creo que tú eres mamá y ahorita acabas de aprender de ella, ¿no? Acabas de aprender. Muchas gracias a todos los que donaron. Sigan marcando. Espérense. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Y qué? ¡Ya se solucionó! ¡Ay, Dios mío! ¡Nos debieron, Valencia! ¡Lo debieron borrar! ¡Pasa bien! De verdad, gracias a toda la gente que donó. Gracias a todos los donantes nuevos, los donantes constantes. El milagro sí llegó. Gracias. Que Diosito los bendiga. Van a entrar en una oración general. Y el otro domingo los esperamos. Esto realmente no estaba programado. Sucedió gracias a tus llamadas. Gracias por ser parte de este milagro. Dios te bendice. Gracias a todos. ¿Qué creen? ¡Lo logramos, Valeria! ¡Va, Valencia! Te tocaste el corazón. Fue verdad o no. Has falta tanto amor. Y te pudo alcanzar. El milagro sí llegó. Sí llegó. ¡Oh! 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 ¡Oh!